Yo sé el que le pongo el Yo sé el que le pongo el Dígame cómo así tú ya estás Pretendiente Que la llame y la llame molestando Pero tranquilo no te dejo que se aleje Porque yo soy el que come por debajo Pasamos disimulando todo el tiempo Para evitar los que ven murmurando Pero cuando llega el momento de vernos Yo beso y recorno su piel De arriba abajo Y aunque pasen y le llegan ofreciendo un puerto y monto Ella sabe que es su cama y en eso te revés Yo sé el que le pongo el Yo soy el que quiere ella Yo soy el que quiere ella Y ya se le pongo el ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos! Música ¡Vamos! ¡Vamos! Música Lo que voy a decir ahora Si cabe dentro de realidad es pura coincidencia, ¿no? A mí me gustan las mujeres chiquititas Que sean bonitas y rellenitas de cintura Porque si uno las consigue tan delgadita Te dicen flaca y todo el mundo les murmura A mí me gustan las mujeres chiquititas Que sean bonitas y rellenitas de cintura Porque si uno las consigue tan delgadita Te dicen flaca y todo el mundo les murmura No quiero flaca, quiero gordita y rellenita Como Juanita, no te lo sacas Quiero gordita y rellenita Yo sé que le pongo el bombón Le pongo, le pongo, le pongo, le pongo Le pongo, le pongo, le pongo Y le pongo, le pongo, le pongo, le pongo, le pongo, le pongo Y cuando cruzamos mirada le echamos chispa Le echamos chispa, le echamos chispa Le echamos chispa Porque ella es mi tentación y yo la de ella Y coqueteando me suelto una sonrisa Y eso es que quiere pasar la noche en vela Y aunque pasen y le lleguen ofreciendo cuatrimotos Ella sabe que en su cama tiene el papá el mejor Le pongo, le pongo, le pongo, le pongo Y conmigo está grabada porque Ay nena regálame un beso No importa que sea chiquitico Ay nena regálame un beso No importa que sea chiquitico Te cambio por un besito toda mi vida y mi corazón Estoy dispuesto a darte el amor Que me ha nacido solo por ti Vengo de un largo camino Lleno de penas y sufrimientos Pero me ha dado el presentimiento Que yo contigo seré feliz Ay nena regálame un beso No importa que sea chiquitico Ay nena regálame un beso No importa que sea chiquitico El amor no tiene precio Y yo te lo cambio por un besito No importa que sea así de chiquito No importa que me dé el beso Ay nena regálame un beso No importa que sea chiquitico Oye, ya que estamos ahí se me ocurre algo Se me ocurre algo, se me ocurre algo Como decís Estas épocas decembrinas Se acuerdan a una de canciones como En las noches cuando yo me acuerdo Del mal que me hiciste Yo no lloro pero si por dentro Llevo una tristeza Ay en las noches cuando yo me acuerdo Del mal que me hiciste Yo no lloro pero si por dentro Llevo una tristeza Y si es cierto que tú no me quieres Pa' que más maldades No destruyan tu vida y placeres Y tu juventud que me amó el recito ¡Epa! Fuiste mala Con mi corazón Ay, yo Fuiste mala Con mi corazón De mi vida, de mi vida De mi vida, de mi vida Que de ti yo esperaba Inspiración, recibe inspiración Se baila sabroso papi, sabroso Nos fuimos Nos fuimos